El Observatorio de Lleves es una infraestructura única en España, incluida en el mapa de infraestructuras científicas y técnicas singulares del Ministerio de Ciencia e Innovación. El Observatorio está adscrito al Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se encuentra en el municipio de Lleves, en Guadalajara. Su construcción se decidió en la década de los años 70, entrando en servicio en el año 1976. El Observatorio de Lleves ha evolucionado desde su creación hasta convertirse en uno de los centros de mayor relevancia internacional en las áreas de la radioastronomía y la geodesia espacial. En sus instalaciones están alojados un centro puntero de desarrollos tecnológicos en el campo de la radioastronomía, dos radiotelescopios de primer nivel mundial y dispone de diversos talleres y laboratorios con instrumentación especializada. La gestión de los radiotelescopios de 40 y 13,2 metros de diámetro le confiere su carácter de infraestructura singular. El gran radiotelescopio de 40 metros tiene capacidad de recibir señal desde 2 hasta 115 GHz, una capacidad que lo ha convertido en uno de los más completos del mundo, disponible para investigadores de cualquier nacionalidad. Es miembro de las redes interferométricas internacionales, que están formadas por múltiples radiotelescopios repartidos por todo el mundo. Hemos descubierto más de 40 nuevas moléculas en el medio interestelar de nuestra galaxia, en zonas donde se están formando nuevas estrellas. Por otro lado, en 2013 se inauguró el radiotelescopio de 13,2 metros, dedicado a estudios de geodesia espacial. Forma parte de las redes geodésicas internacionales y en particular de la red atlántica de estaciones geodinámicas y espaciales, un proyecto hispanoluso. Estas redes se usan para determinar el movimiento de las placas tectónicas o el periodo de rotación de la Tierra y su eje de giro. El Laboratorio de Receptores del Observatorio de Lleves tiene una experiencia de más de 35 años en el diseño, desarrollo, caracterización e instalación de receptores completos, incluyendo todos sus elementos para radioastronomía y geodesia espacial. Observatorios de otros países, como Japón, Alemania y Noruega, nos han encargado el desarrollo de receptores. Es increíble como en mitad de Castilla-La Mancha estamos conectados con equipos internacionales y tenemos vía directa para la exploración del universo. Uno de los elementos críticos de los receptores utilizados en radioastronomía y las comunicaciones espaciales son los amplificadores criogénicos. Los laboratorios del Observatorio de Lleves se han consolidado como referente mundial en el desarrollo de amplificadores criogénicos de muy bajo ruido. Las señales que recibimos del universo son muy débiles, entonces las amplificamos miles de veces sin añadir apenas ruido. Nuestros amplificadores criogénicos se han instalado en numerosos radiotelescopios, como por ejemplo el interferómetro ALMA situado en Chile. El Observatorio cuenta también con un laboratorio de desarrollo de alimentadores y con una cámara anecoica, que permite la medida de antenas en el rango de 2 a 140 GHz. En la actualidad, uno de los aspectos más preocupantes para el observatorio es el creciente aumento de interferencias radioeléctricas. Por ello se participa en comités para la gestión del espectro radioeléctrico, para evitar las interferencias nocivas que producen los satélites, radioenlaces, estaciones de telefonía móvil, radares, etc. Disponemos de equipos especializados para la medida y monitorización de interferencias. El pabellón de gravimetría contiene en su estancia interior gravímetros absolutos y relativos para la medida de la gravedad terrestre, incluyendo el único gravímetro superconductor de España. Cuenta también con sismógrafos y acelerógrafos instalados sobre pilares aislados, para la detección de sismos. Estamos construyendo un telescopio a la medida de posiciones de satélites por láser. Y dispondremos de las técnicas requeridas para convertirnos en la primera estación geodésica fundamental española. Por último, el observatorio cuenta con una sala de visitas gestionada por el Ayuntamiento de Lleves, visitada por más de 7.000 personas al año. Uno de nuestros principales objetivos es transmitir a las futuras generaciones nuestro entusiasmo por la ciencia. Observatorio de Lleves, la puerta de entrada a las estrellas.